Barca, ¿sigues aquí tú? Sí, sí, sí. Soy el vaso, el vaso. ¡Ah, la virga! No mames, somos muy cuerdos. ¡Vinga, vinga, vinga! ¡Ah, la virga! Este ya me dio para un video de 10 minutos, a huevo. ¡Ey, Torpo! Pon eso en la intro. ¡Mierda, no voy a llegar! Neta, el pendejo que me empujó chinga a tu verga madre, pendejo. ¡Puta madre! ¡Verga! Sí cualifique, sí cualifique. Javier, ¿llegaste? ¿Todos cualificamos? ¡No, por nada! Javier, tú no importas porque tú no entiendes. Ya no sé, imbécil. ¡Uva, banana, sandía! ¡Uva, sandía, naranja, banana! 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 ¡Banana, fuck! ¿Dónde está? ¡Ay, verga! ¡Verga! ¡Ah! ¡Mames, casi cayó! ¡No, sigo, 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 sigo! ¡Uva, cereza, sandía, banana! ¡Uva, cereza, sandía, banana! ¡Uva, cereza, sandía, banana! ¿Cereza era aquí, no? ¡Ay! ¡La cereza! ¡Ay, verga! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ey, no me quieren prender! ¡Verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Nay, cualificamos! ¿Cuántos van a calificar aquí? Ahorita veremos. En este solamente califican 15. ¡Quince! ¡Hala, verga! ¡Vamos! ¡Estoy al frente! ¡Estoy liderando! ¡Vamos, cracksters! ¡Nah, ponerme en frente al más pendejo! ¡No, ya, ya, ya no, ya no llegué! ¡Ya no llegué, ya no llegué! ¡No, si llega! ¡Si llega es crackster! ¡Uy! ¡No mames, me di una macro putiza! ¡No mames, no voy a llegar, cabrón! ¡No mames, no! ¡Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco! ¡No mames! ¡Si no cualifico un buen! ¡Esto es lo más lejos que he llegado en mi vida! ¡No mames, no mames! ¡Que va a llegar un pendejo! ¡Veta, si llega un niño antes que yo! ¡No mames, me cayó otra! ¡Verga, si llego! ¡Si llego! ¡A huevo! ¡Soy exitoso globalmente! ¡Oh, llego, llego, llego! ¡A la verga! ¡No, no llegué por nada, llegué por nada! ¡Que di 14, no chingues! ¿No llegaste? ¡No, no llegué! ¡Ah! Ok, ya estamos juntos. ¡Este es como fútbol americano! ¡Este es como fútbol americano! ¡Ándale! ¡A huevo! ¡Empujatla, empujatla! ¡Empujatla, boludo! ¡Deja! ¡Quítate, pinche imbécil! ¡Ay, no! Este es un pendejo este güey! ¿Death, qué haces? ¡Uy, neta! ¡Soy un pendejo yo, ellos! ¡Quítate! ¡Tú, pendejo, me estás agarrando! A ver, venga, venga. ¡Deja de agarrarte! ¡No tienes que agarrar! ¡Solo avanza y ya! ¡Yo no agarro nada! Sí, con el... No sé con qué botón estás agarrando. ¡Tu puta madre está agarrando con ese botón! ¿Hola? Ok, el equipo solo es una mierda, literal. ¡Voy a parar a los robos! ¡Voy a parar a los robos! ¡Voy a parar a los robos! ¡Sí, sabotea, sabotea! ¡O a los amarillos! ¡Ah, a los amarillos! ¡Pan a los amarillos! ¡A los amarillos, a los amarillos! ¡A los amarillos! ¡Dale, dale, dale! ¡Avanza, avanza, avanza! No, pero cuidado, no descuides la amarilla. ¡Llegamos, llegamos! ¡Sí, bien, bien, bien! Es el juego del egoísmo a la verga. Mira, Dead, sígueme, sígueme. Yo sé por dónde es. ¿Dónde estás tú? ¿A la verga sí la pide? ¡Ah, puta madre, me empujaron! ¡No, verga! Literalmente te empujaron, te caí de solos. Javier, cállate. Vamos, 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 avancen, avancen. A la derecha, a la derecha, a la derecha, esta. ¡Ay, no soy una verga! Es una barca, what the fuck. Vamos, vamos, avancen, avancen, nice. Verga, verga, me caí contigo. ¡No mames! ¡Puta madre! Solo seis podemos calificar. Podemos, dice. No, 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 qué miedo, qué miedo. Adelante, Dead, confía en mí. Dead, todo adelante, todo adelante, confía en mí. ¡No, verga! ¡No, verga, huevo! ¡Te lo dije, te lo dije! Te amo, te amo, Juan, eres una verga, güey. Te amo, amigo, coach. ¡No, no! ¡A huevo! Nada, entrenador. ¡Será mi primera corona! ¡Será mi primera corona! ¡Ya la salí! ¡Ya la salí! ¡A huevo! Barca, ¿sigues aquí tú? Sí, sí, sí. Soy el vaso, el vaso. ¡A la verga, no mames! ¡Venga, venga, venga! ¡A la verga! Este ya me dio para un video de 10 minutos, a huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pon eso en de intro. ¡No mames! ¡Es la cola, güey! ¡Eh, tú tienes la cola, tú tienes la cola! ¡Y yo tengo la cola! ¡Yo tengo la cola! ¡Yo soy la cola! ¡Eh, te veo para las flechitas! ¿Qué dirás que tienes cola que te pisen? ¡Eh, furro, furro, ven para acá! ¡Venga tu madre! ¡Dejadme, dejadme, dejadme! ¿A quién agarras? ¡A la verga, ja, ja, ja! ¡Adiós, hijo de puta! ¡Oh, oh, oh! ¡No, hijo de puta! ¡Marca, neta, no mames! ¡Marca, déjame ganar! ¡Soy el furro dorado! ¡Déjame el furro dorado, culo de arriba! ¡Un minuto! ¡Mierda, quítenle esa madre a Barca! ¡Quítenle esa madre a Barca! ¡Cuarenta segundos! ¡No mames! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Trenta y cinco! ¡El tiempo se acaba! ¡Veito de perra! ¡Veito de segundos! ¡No salte! ¡Tío mío, perdió 10 segundos en eso! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Aquí, conmigo! ¡No mames, Barca! ¡17 segundos! ¡Marca, agárralo, por favor! ¡Este pendejo no corre! ¡Agárralo de allá, niño zorra! ¡Agárralo de allá! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Lo agarró! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Qué mamada! ¡No mames! ¡Eso no es justo! Mejor van a correr y soy gordo. En el juego no eres gordo. ¡Cállate pendejo! Tipo, él se ubica que gracias a ti lo tiene todo. ¡Hoy es miércoles de mandar a chingar a su puta madre al editor! ¡Ahora es por día! ¡En realidad es jueves! ¡En realidad es jueves! ¡En realidad es jueves! ¡Eso lo está pisos! ¡Pero igual! ¡Pero igual! ¡Pero igual chingas a tu puta madre! ¡Pendejito de mierda! ¡Ay, editor! ¡Neta, neta, neta! ¡Ya, por favor! ¡Por favor, editor! ¡Editor, renuncia! ¡Ey! ¡Hay que chulo en el boxe! ¡Mandará a chingar a su madre al editor! ¡Pero nomás tenés como un dedo! ¡Pero pues el pedo es... ¡Editor, editor! ¡Por favor, ya regresa! ¡Editor! ¡Neta, te ocupo ya! ¡Los videos no son igual así! ¡Lo curioso es que la gente no sabe que ya tengo cuatro editores! ¿Entonces a quién de verdad estoy mandando a chingar a su madre? ¡Gracias! ¡No, yo sí! ¡Directamente va para ti al Paquín! ¡No es cierto, amigo! ¡Verga! ¡Yo no tengo editores! ¡Todos se fueron con Roberto! ¡Un saludo! ¡Hola! ¡Hola, verga! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes, tiburones! ¡Muy bien! ¡El día de hoy vengo a mejorar el mercado de infantería conocido hasta la fecha! ¡Les quiero plantear cómo nace mi marca y cómo nace mi creación! ¿Ok? ¿Está bien? Una tarde yo estaba jugando Cod Warson y pensé, ¿cuáles son las dos armas? No, perdón, yo no soy Keter, ¿qué es eso? Es un videojuego, un videojuego. Y pensé, ¿cuáles son las dos armas con más intensidad en el videojuego? Pensé en una bazooka, porque la bazooka tiene una fuerza que pocas tienen. Pero, también en una escopeta, porque la escopeta tiene el poder que muy pocas armas tienen. ¡Esos hijos de puta no me están dejando pasar! Por ende, en mi depraye, creé lo que viene siendo la bazooketa. La intensidad de una bazooka con la fuerza de una escopeta. Que proteja a los animales. ¿Qué tal? Eh… Bueno, me gusta la idea, pero primero tenemos que pasarla con barca. ¿Barca? Eh, sí. Bueno, la verdad… No lo sé. Yo creo que esa escopeta no es posible de hacer. Es posible. Es posible. Ya la hice. Ya tenemos prototipos. Tenemos prototipos. Ahora, lo que yo estoy buscando… ¿Puedes mostrar una disparándole a Javier? Hola, Pau. Javier, por favor, ¿puedes aparecer en frente? Eh, estoy enfrente de ti. ¡Pah! ¡Ah! ¡Duele! Tengo que decir que sí, hermano. Estoy pidiendo 75 millones de dólares por el 2% de la empresa. Bazooketa. ¿Le puedo poner yo el nombre mínimo? Podemos negociarlo, pero Bazooketa ya está patentado. No, no, no. O sea, si no quieres, pues no te doy los 75 millones de dólares. Pues, podemos negociarlo. Sí, estoy abierto a negociaciones de marca y nombre. Ok. Pero entonces, ¿vas a querer que le cambie el nombre, sí o no? Esa es mi pregunta. Sí, sí, sí. Se le puede cambiar el nombre. Te quiero poner Apo. ¿Cómo? Apo. ¿Por qué Apo? Son a una marca muy, muy rigurosamente y exitosa. Se puede llamar Apo inversionista pendejo de mierda. Hola, sí está de acuerdo que usted ocupa mi dinero, ¿no? Yo no ocupo nada. Yo soy el genio de las ideas. Usted me ocupa a mí para hacerse rico. Pejo Marrano. Pejo Marrano. Se eliminaron. Entonces, ¿le entran o no a inversionistas? Yo, la verdad, estoy fuera. ¿Por? Por llamarme Marrano y tanto. La falta de respeto. ¿Para qué, Javier? Yo, la verdad, me siento un poco casado del programa y pienso cambiarme a Masterchef. Un saludo. Sí, pero eso no me importa. Pero, pero. Estoy dentro, estoy dentro. Es que yo no quiero que tú seas el socio. Ok, entonces chingas a tu madre. Que falta de respeto, mami. Editor, descubre la cura del coronavirus y cuando termines vas a chingas a tu madre, por favor. Y tícala. Ok, director, en este momento vas a poner las tres teorías de Einstein más chingonas que ha hecho. Sin razón alguna. No mames, me están, me están llevando arrastrado. Literalmente. Me han funado, me han funado. No, me funaron, me funaron, me funaron. Es imposible que pase. No, no, no. No, odio este juego. Amigos, si vas a pasar, tranquilo. No, no voy a pasar. Es imposible que pase. No mames, es imposible que yo pase. Verga, me eliminaron. Ya, ahí la dejamos, ¿no? Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de este video. No se olviden dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido así. Y editor, chinga tu puta madre. Editor, yo te quiero. No, 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 no. Gracias por ver el video.